¿Benditos? ¿Benditos? Creo que Dios se empacó y abandonó a Springfield. ¡No! ¡Estás mintiendo! ¡Estás mintiendo! ¡Que te hace mentir! Los Simpsons Ahora veremos Pide Cualquier Cosa La historia comienza en la arena de Springfield. En un partido femenil, Lisa le agradece a su viejo por haberla llevado al juego. Sí, los nachos son los nachos. Solo fue por la comida. El Barty comenta que ya está el jirafalo, que esa chica sí que es ardiente. Su madre le pide que relaje a la raja, que es muy chico para esos comentarios. ¡Ándala, osa! Me pregunto qué se sentirá estar con una mujer tan alta. Se imagina que podría levantarlo hasta la luna y pegarle una buena mordidita. El caso es que igual está Lisa Leslie, una mujer que sabe jugar bastante bien si ser tan alta. El Barty igual quiere ligársela, pero no le hace caso. En el tiempo de descanso, hacen pasar a la mascota para entretener a los caballeros. Incluso se sienten la pierna de Mou. ¡Oye, vuelve! ¡Te amo! El Gil siempre está en todos los trabajos feos. Avisan que llegó la hora del tiro de los 50 mil dólares. Que saquen los boletos para ver quién es el ganador. Homero cree que ha ganado, pero realmente fue de Flanders. ¡Alabado sea Dios mío! ¡Así en tirijillo anotó! El boleto de Homero es para el partido de la próxima semana. Eso lo deja muy enojado. El caso es que Ned pasa a tirar. Antes de eso le dice que no le gusta el básquet. Antes de lanzar le pide a Dios que su tiro sea bueno. Lanza la pelota. Todo se pone tenso. A la par vemos que Mou le pide matrimonio a Gil. Y de repente... ¡Sí! ¡Ja! ¡No! Se ha ganado los 50 mil dólares. Aunque planea donar ese cheque para la compra de Biblias. En eso pasa el dueño del equipo. Le dice que por ser tan amable, lo recompensará con otro cheque de 100 mil dólares. Eso molesta mucho más a Homero. Al salir le dicen que su carro está bloqueado por otro vehículo. Creo que Flanders no siempre tiene suerte. Lo llevaremos a su casa en el salchicha móvil. Ahora su viaje será mucho mejor. Al parecer sí tiene mucha suerte. Homero grita que eso no es justo. Que siempre quiso viajar allí. Se pone a llorar desconsoladamente. Al día siguiente en casa March lava los trastes muy a gusto. En eso ve Homero todo raro. Va a preguntarle que sí que está haciendo. El césped es más verde del lado de Flanders. Y eso es porque Homero siempre se desmaya en el suyo. Pero él cree que Ned tiene algún secreto. Para que le vaya tan bien. Y hará todo lo posible para descubrirlo. Flanders, ¿cuál es tu secreto? Agrega que jamás lo arrestan. Y ni siquiera se dieta y se ve muy bien. Le responde que todo se lo debe a su trabajo. Una vida honesta. Y por supuesto a Dios. Eso se le hace fácil a Homero. Solo hay que hacer plegarias. Regresando a casa está viendo el televisor muy aburrido. El programa que está no le gusta. Y no encuentra el control. Comenta que si no lo encuentra se tendrá que levantar a cambiar el canal. Pero siente que el televisor está bastante lejos. Y no piensa caminar tanto. En eso recuerda el secreto de Flanders. Le pide a Dios. Aquel que ha vencido a la humanidad. Que lo ayude a encontrar su control. ¡Ahí está! Pudo quitar el canal que no le gusta. Y poner las olimpiadas monas. En ese momento decide que cada que tenga un problema. Le pedirá a Dios que lo solucione. La vida ha mejorado para Homero. Y cual le pide a Dios. Que gane el mono que quiere. Y da resultados. Al día siguiente en el trabajo. Se arma un altar bien fachado para Dios. Dios vengativo, Dios amoroso. Dios vengativo, Dios amoroso. En eso llega Carlos. Le pregunta que si que está haciendo. Le responde que se dio cuenta que Dios. No solo ayuda a los ricos. Igual a los idiotas. Ah, parece tener sentido. Al regresar a casa se va platicando con Dios. Le dice que se ve bien guapo con su barba larga. Su pelo largo. Y ropa larga y blanca. De paso le pide que por favor. Y dé un nuevo sabor muy delicioso. ¡Te lo ordeno! ¡Oigan cuidado! Justo se choca con el camión de Tavacino. Y así fue como creó otro sabor. Pedirle a Dios está dando mucho resultado. Una vez de vuelta en casa. Le pide a Dios que ayude a su hijo con la tarea. Que es muy tarado. Homero, Dios no es un conserje sagrado. No puedes molestarlo por cualquier cosa. Responde que puede y lo hará. Por lo que le pide a Dios que use sus poderes de plomero. Para componer el lavado. Y después descansa un poco. Su esposa le pide que mejor ahora en silencio. Le responde que Dios está muy arriba. Y si no grita no lo va a escuchar. Un rato después llega el plomero. Le dice que tiene malas noticias. Que su coladera tiene raíces de árbol. Y que ya están muy grandes. ¡Oh! Bueno, podemos vivir con la tubería tapada. Responde que no. Que la humedad arruinará sus paredes. Y ve como se cae una. Realmente todo está muy mal. Y justo adentro estaba Maki. Me alegra que servicios sociales no viera esto. Sí me alegra. Aunque quedó un poco enferma. Pasamos a la iglesia de Springfield. Homero entra orando. Le pide al señor que le regale una nueva casa. O le haga otra casa a costa de una costilla. De repente cae. Papá, ¿estás herido? Creo que mi pierna se rompió. En eso llega un abogado. Le dice que como está herido no puede volver a trabajar. Y va a luchar por él. Ahí se le ocurre demandar a la iglesia. Y golpe un volantín semanal de la iglesia. Donde se burlan de él. Tiene derechos. Merece una compensación económica. Al doctor le consiguió 60 mil dólares. Una vez en casa. Flander le pide. Que por favor no demande a la iglesia. Pero no le hace caso. Hasta le pide prestado a su bolígrafo para firmar. Pasamos a la audiencia de Homero. Contra la iglesia de la ciudad de Springfield. Buenos días juez. ¿Cómo está su adorable esposa? Fue arrollada por un clérigo. Todo inicia muy mal. El abogado comenta que Homero siempre le están pasando accidentes. Y tiene una cinta que lo prueba. Ahí vemos que en efecto. Homero se vive accidentado. Y todos se burlan de él. Cletus comenta que ese es uno de los mejores videos de comedia del país. Por lo que fallan a favor de Homero Simpson. Por un millón de dólares. ¡Yahoo! ¿Pueden dármelo en billetes de lotería? Eso pone mal a Reverendo. Ya que no tienen tanto dinero. Por lo que el juez le ordena que le entregue al señor Simpson las escrituras de la iglesia. ¿Están entregándole la iglesia? Él no me la está dando. Dios lo hace porque yo se lo pedí. Lisa le dice que se sobra el chamuco. El caso es que al día siguiente se va para su nueva casa. Aunque March le pide que devuelva la iglesia. Homero le responde que ese lugar es su única opción. Le pregunta a los chicos si quieren vivir allí. Cualquier cosa es mejor que nuestra pocilga. Y hay tantos lugares donde refugiarme. Incluso el perro está muy a gusto. La señora se queda pensando. Siente que están haciendo las cosas mal. El Reverendo le da las llaves a Homero. Le dice que los martes llega el carretón de basura que esté pendiente. Lo siento, Reverendo. La familia Alegría ahora se quedará a vivir con las Flanders. El caso es que vemos que la familia Simpson ya ha adaptado la iglesia a sus necesidades. Todo va bastante bien. Homero disfruta mucho de su nueva vida. Hasta baila de felicidad. Papá, hay un montón de personas en el centro comunitario. Bueno, eso está por verse. En ese lugar, Barney dice que gracias a ese grupo ha dejado de tomar que no sabe dónde estaría sin ellos. Pero en eso llega Homero. Él les dice que lamenta sus problemas, pero están en la habitación de su perro. Mel se pregunta qué será dónde irán. Por suerte llega el señor Bigotes. Les dice que se armó una iglesia. Y todos van con él. Homero, eso no fue muy cristiano de tu parte. Homero le dice que no le importa. Que hará la mejor fiesta que si iglesia haya visto. Pasamos a la noche. Homero celebra la fiesta de bienvenida. Los habitantes de Springfield están muy felices. A la entrada le va dando las bendiciones a todos. Lenny le dice que se armó una buena fiesta. Y divertida, pero no demasiado. Pregunta por March. Le responde que se fue a la iglesia temporal de alegría. Que le preocupa su alma. Pasamos a los bolos de la ciudad de Springfield. Donde el reverendo tiene que dar su sermón. Mientras que otros tipos gritan todos alocados. Nada más no lo dejan hacer su chamba. Señora, brother. Todos se entretienen en otra cosa. A la salida, Mars pasa a verlo. Le dice que disfrutó de su sermón. Que es muy bueno. Que incluso la conmovió. Aunque él siente que fue un fracaso. No hay espacio para mí aquí. Flander corre a gritarle que va a ser el lugar incorrecto. Que está saliendo de la ciudad. Al parecer se está yendo a Springfield. Creo que Dios se empacó y abandonó a Springfield. Eso pone muy mal a Flander. Grita que está mintiendo. Incluso se pone a llorar. No puede soportar esa tragedia. En las noticias se informan que Springfield está sufriendo por la partida del reverendo Timothy Alegría. El loco de la Biblia. Desde el cielo comentan que no se ve alegría cristiana en la ciudad. En la iglesia todo es un desastre. Su esposa le pide que ya corra a todos que llevan dos días de fiesta. Mole grita que no puede terminar. Que acaba de llegar con más comida. Así que la fiesta continúa. Flander los observa a lo lejos. Comenta que han pisoteado todos los mandamientos. Que ya no aguanta más. Le dice a Dios que donde están los Flanders siempre estará su iglesia. Hablan en lenguas. ¡Qué lindos niños! Los chicos ya están muy locos. En la iglesia continúa el caos. Hay todos los que Dios jamás aprobaría. Aunque a Lenny le encanta la nueva religión. Aunque Carlos comenta que solo faltan chicas. Mark se siente mal. Todos están muy locos. Incluso alaban trofeos de casería. De repente todo comienza a nublarse. La señora le pregunta a Homero. Si no le da miedo. Despertar la ira de Dios. Responde que Dios es su cuate. Yo no sé si lo sea. En la Biblia siempre amenaza y convierte a las personas en sal. A Homero sigue sin importarle. En eso cae la lluvia. Grita que ha sido enviada por Dios. ¡Ahora convierte la lluvia en vino! Todo se pone bastante feo. Dios realmente está enojado. Flander le dice a sus hijos que el pecado está por ser erradicado de la tierra. Eso los alegra mucho. Resulta que Ned se armó su propia arca. Tiene dos animales de cada especie. Pero solo machos. No quiere cosas loguriosas. Un rato expuesto. Está inundado. Homero le pide a Dios que relaje a la raja. Que ya aprendiera en su elección. Pero no le hace caso. Papá, tal vez si dejaras de rezar. ¿Ves si eso lo hace feliz? Mel agrega que todo es culpa de Homero. Por lo que proponen dárselo en sacrificio a Dios. Para así calmar su ira. ¡Gena ese hombre en paz! El reverendo es todo un héroe. Eso emociona a los habitantes de Springfield. Él les pide que se pongan a orar. Le suplican a Dios que los perdone por sus pecados. En corto comienza a despejarse. Ya Dios se relajó. Todo es pura felicidad. Creo que aprendí algo. Dios es capaz de una gran ira. Y se agrega que hay una explicación científica para todo. Que eso no es causa de Dios. Aunque vemos que realmente sí fue él. En compañía de sus verdaderos cuates. Terminándose así esta gran historia. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Y acá te dejo otro videito para que pases a verlo.